Estamos horas hablando sin tener que dejar sin nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos nos teníamos en los sueños Y en un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir Porque las odio Me quiero cortar las manos Me quiero cortar las manos Me quiero cortar las manos